No te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime qué te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia Porque en la voz El piel la hace la paga El que tenga tienda Que la tienda O que salga de ella Y que la venda Si un hombre te la pegue Ese es un macho Y es una mujer cuando pone los gallos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores Y no con golpes Y si él no te da cariño Yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un aplauso, que se sientan Yo sé realmente que están aquí en el estudio Como un poquito como down Y esas cosas Pero debemos decir que estamos aquí En Nueva Generación TV Completamente en vivo para todos ustedes A través de RNN Canal 27 En vivo por la www.rnn.com.do También deben seguirnos en las redes sociales Arroba Nueva Generación TV En Instagram y también en Facebook Y me dicen por ahí Que cada vez somos más los suscriptores De nuestro canal de YouTube Y eso merece un aplauso Por el esfuerzo de los chicos No, pero... Claro, es bueno que se suscriban siempre Y que activen las notificaciones Para que puedan ver siempre Cada programa que nosotros subimos Hoy es 9 de marzo, chicos Un día muy importante para nuestra república Porque se celebra el natalicio De Francisco de Rosario Sánchez ¡Ey! Un duro Claro que sí Uno de los tres líderes Uno de los tres líderes Que hay mucha gente que siempre se pregunta ¿Por qué no es un día feriado para los tres O uno para cada uno? Porque solamente el feriado es de Juan Pablo Duarte Pero ya eso lo dirán nuestros legisladores Lo que pasa es que Duarte fue que puso la moña Porque tú sabes que se gata un menudo en la revolución Ajá El día internacional de la mujer A ti mujer trabajadora Madre, esposa Que te esfuerzas día tras día Feliz día Feliz día de la mujer En este programa tenemos muchas mujeres empoderadas Muchas mujeres pajadoras Todo un batallón Así es Dajelis Rodríguez Una mujer que batalla muchísimo María López María no se puede quedar María Durán De nosotras Siempre con ellas Hay ese esfuerzo Sábado tras sábado ¿Qué tú le regalaste a la mujer ayer, Ángel? Bueno, como te sigue diciendo El 8 de marzo Que se conmemoró En base a 1957 Que a partir de ahí fue que comenzó Tú sabes, imagínate No, es que ayer realmente Se conmemoró un día por la lucha No es que necesariamente Le vamos a regalar No, pero en los trabajos Y tú lo sabes Porque en la institución donde tú trabajas Le dieron un reconocimiento Especialmente a la mujer Aunque eso es una rosa Una rosa rosada Eso influye mucho Y eso es importante ¿Tú te aseguras? Claro ¿Y mi rosa dónde está? Bueno Bueno, ajá Bueno Esas son las cosas de aquí De nueva generación No, además no hay día especial Se te puede regalar Ah, eso es verdad Eso es verdad Yo considero que a la mujer Hay que regalarle 335 días No es necesario Exactamente ¿Viste? Ajá Y el día de los padres Y la pelota Y esa vaina Eso no cuenta Si son venezolanas El día entero Mira, mira Vas aquí Tú como que eres Medio ven de patria Medio ven de patria Que yo sepa Tú eres dominicano Tú tienes que luchar Es por la mujer dominicana ¿Qué es eso? Por toda la mujer Bueno, por toda Pero específicamente dominicana Mi amor Porque tú eres sangre caribeña De aquí De la tierra ¿Verdad? De esta isla Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hicimos en la semana? Estuvimos el miércoles El miércoles En los premios Conta 2019 Sí, estamos por allá José José, mi amigo Que es de los míos José N.J El hombre de los eventos Y también de los multipremios El tígare Que más premios va Alfombra ¿Dónde hay una premios? Ahí está José Como debe de ser Como debe de ser Que llega a darle proyectos Así es Estuvimos allá disfrutando Y compartiendo con el maestro Víctor Wilde Que se ganó un premio Alberto María Que estuvo con nosotros aquí También estuvo allá Chiquito Timbán En fin Fue una premiación Muy apropiada Para todos esos salseros Productores Representantes del género La salsa dominicana No, es que tú sabes Realmente La salsa Es un género muy amplio Y qué bien que Esta institución Pues decida Premiar Tan arduo género Porque verdaderamente Son muchos Los elementos Que son necesarios Para llevar una buena salsa Al baile Así que felicidades Pero no solo eso Esta semana Ha estado lleno de premios Y es que el día de ayer Y no estamos en espectáculo Pero sí estamos Dándonos Dándonos Eso viene más tarde El día de ayer Día de ayer Aparte de ser también El Día Internacional de la Mujer Se estuvo Celebrando Premios La Silla También Premios La Silla Que más adelante Los espectáculos Estaremos dando detalles De los ganadores Pero hubieron muchos Aciertos Y desaciertos No solo en la alfombra Sino también En las premiaciones Bueno Cosa que es normal ¿Verdad? Pero en el día de hoy Aquí Vamos a tocar Un tema muy importante Que es sobre la prevención Del cáncer del colon Así que usted No cambie De canal Y quédese en sintonía No, no, no No, no No vamos a pausa Porque también Hoy tenemos El reingreso El reencuentro La reestructuración Como quieran llamarlo De un hijo De la casa Y es que vuelve Oneulin Cáceres Con a la vista Señores Oneulin Cáceres Más adelante Con los comentarios Más acertados Del mundo De la política Así que Señores En sintonía Y atentos En las redes sociales Para emitir Sus opiniones Así es No cambie Ay gracias Tú estás muy Ra Muy guau Para que se Ahora Al televidente Que no cambie Que regresamos En breve Con nueva generación Sí Escribame Por bien Aunque salga De allí Que la venda Su nombre Que la pegue Es un macho Y Es una mujer Cuando pone Locario Él no sabe Que ella tiene Suplente Y que hace tiempo Nadie me pone caliente Que me mate Con flores Y no con golpes Y si él no te da Cariño Yo me atrevo Lo que viejo Para uno Para otro Es nuevo Si se cansa Le aguas